Dile que le hiciste a mi corazón, son muchas heridas las que siento yo. Dile que le hiciste a mi corazón, son muchas heridas las que siento yo. Cuando tú te fuiste y me dejaste así, razón yo tenía que llorar por ti. Cuando tú te fuiste y me dejaste así, razón yo tenía que llorar por ti. Y yo lloré, yo lloré, yo lloraba y te nombraba y más te amaba. Y yo lloré, yo lloré, yo lloraba y te nombraba y más te amaba. Pasaban los días, no aguantaba más. Mi alma ya moría porque no te veía. Pasaban los días, no aguantaba más. Mi alma ya moría porque no te veía. Y una noche triste miré al cielo y vi, y eran las estrellas que me acompañaban. Y yo lloré, yo lloré, yo lloré, yo lloré y lloré. Y yo lloré, yo lloré, yo lloré y te nombraba y más te amaba. Gracias. 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 Gracias.